Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al séptimo episodio del desarrollo de un juego web. En este episodio vamos a hacer uno de los mecanismos principales que vamos a tener en el juego. Y os explico en más detalle. En general, podríamos decir que existen dos tipos de aplicaciones. El primer tipo sería una aplicación que la ejecutamos. Y cuando digo ejecutamos, quiero decir, si es en el ordenador, por ejemplo, en el escritorio, hacemos doble clic. O si es una aplicación web, pues entramos en la web y punto. Y como os decía, este primer tipo de aplicación la ejecutamos, hace lo que tenga que hacer, la cosa A, la cosa B, la cosa C, y se cierra. Fin de la aplicación. El segundo tipo es una aplicación que nunca termina, que siempre está funcionando. Y esto sería el juego. Porque cuando vosotros jugáis a un juego, lo que hacéis es iniciarlo. Y a partir de ahí, el juego se está ejecutando y esperando a que vosotros hagáis algo. Por ejemplo, entráis en el menú principal y el juego está esperando a que pulséis el botón Start o lo que sea para entrar. Luego está esperando a que elijáis nuevo juego o cargar partida. Y luego cuando estáis jugando, está esperando a que os mováis, a que construyáis algo, a que matéis a un enemigo o lo que sea el juego. Por el juego, no hace una serie de cosas y se cierra. El juego siempre está ejecutándose abierto. Así que lo que tenemos que hacer, la primera tarea, es capturar a Javascript de forma que nunca se cierre. De forma que, por así decirlo, siga girando y ejecutando lo que sea que estemos haciendo. ¿De acuerdo? Así que, bien, lo primero que voy a hacer, voy a cambiar este texto, esto es una chorrada, pero bueno. Bienvenido, o por ejemplo, no, vamos a escribir juego iniciado, por ejemplo. Vale. Bien. Para capturar Javascript, para que se ejecute, digamos que hasta el infinito, necesitamos un mecanismo llamado bucle principal. En inglés se llama main loop. ¿De acuerdo? Pero bueno, como habréis notado, vamos a escribir todo el código en español, en castellano. Porque supongo que si quisierais hacerlo en inglés, seguiríais un canal en inglés o leeríais un libro en inglés. Por supuesto, hay mucha gente que sé que lo acabará escribiendo en inglés, pero eso ya es cosa vuestra. Bien. Bien, vamos a hacer un nuevo archivo, control S, dentro de la carpeta Javascript, que es donde estoy ahora mismo, y lo voy a llamar bucle, y notad que vamos a hacerlo en la joroba del camello, principal, punto JS. Vale. Y os voy a introducir un nuevo concepto de Javascript llamado namespace. Bien, ¿qué es un namespace? Es, digamos, una estructura de código aislada. Solo puede haber una en cada página web. Es decir, imaginad que hago un namespace llamado coche. Entonces, solo podrá haber un coche en toda la página web. Y dentro de este namespace, puede haber dos tipos de cosas en general, que son atributos o funciones. Volviendo a lo del coche, como atributos tendríamos cosas como el peso, el consumo de gasolina, la velocidad máxima. Y como funciones tendríamos acelerar, frenar, abrir puertas y demás. Fácil de entender, espero. Bien, así que este es un namespace. Y vamos a crear aquí el bucle, el main loop, o bucle principal. De acuerdo. ¿Cómo se crea un namespace? Para ello tenemos que escribir var, lo que define una variable, que esencialmente guarda un dato siempre. Pero en este caso, esta variable va a guardar el espacio de nombres. Le ponemos un nombre, un nombre, perdón, como bucle principal. Durante esta serie, quiero que sepáis que yo no me voy a complicar. Y todos los namespace van a tener el mismo nombre que el archivo que los contiene. Así que bucle principal igual a, abrimos una llave, cerramos una llave y ponemos detrás un punto y coma. Nuestro namespace estará contenido dentro de estas llaves. Y ahora podemos saltar la línea y escribir dentro. Dentro del bucle principal vamos a necesitar cuatro atributos. El primero va a ser el id de ejecución. Y para definir su valor ponemos dos puntos y en este caso va a ser null. Y ahora os explico en unos momentos, en unos minutos, qué es un id de ejecución y por qué empieza siendo null. Para que lo sepáis, null significa que no hay valor, que está vacío, que no hay nada, que no existe. ¿De acuerdo? Así que el id de ejecución todavía no existe. Bien, coma. Ponemos más atributos. Último, registro, dos puntos, por ahora será cero. ¿De acuerdo? Y también os explicaré qué es todo esto. Luego vamos a crear, perdonad, un atributo llamado APS, dos puntos, cero. Coma. Y otro que se va a llamar FPS, dos puntos, cero. Y os explico. Aquí arriba os añado más apuntes para que no os olvidéis. APS significa actualizaciones por segundo. ¿De acuerdo? Y FPS significa frames por segundo. Bien, voy a explicaros rápidamente de qué va todo esto. Como os he dicho, tenemos que capturar la ejecución del código para que nuestro juego pueda funcionar. Y esto normalmente consiste en ejecutar las instrucciones que hagan que el juego funcione un determinado número de veces por segundo. Y ese número siempre suele ser un estándar de cualquier videojuego, o es al menos la idea, suele ser 60 veces por segundo. ¿De acuerdo? Así que normalmente un juego se actualiza 60 veces por segundo y se dibuja 60 veces por segundo. Voy a detallar un poco más. Una actualización significa que hacemos cálculos con las variables. Por ejemplo, si tenemos una inteligencia artificial que le permite a los enemigos perseguirnos, pues tenemos que calcular dónde está el enemigo, dónde está el jugador, le tenemos que decir qué ruta toma el enemigo para perseguirnos y demás. Todo eso lo está haciendo el ordenador, son matemáticas y nosotros no lo vemos. Es decir, el jugador no ve todo eso. Para que el jugador pueda ver lo que está pasando, tenemos que dibujar en la pantalla. Y ahí entran los frames por segundo que miden cuántas veces se está dibujando el juego en la pantalla. Esto tal vez lo hayáis oído en los debates recientes que hay sobre las consolas nuevas, como es la Playstation y la Xbox, donde todo el mundo se queja de que los juegos no alcanzan los 60 frames por segundo, 60 FPS, y de que funcionan a 30. Y eso en esencia significa que un juego que no funciona a 60 suele tener una sensación como extraña. Cuando jugáis es como si el juego fuera arrastrándose, como si fuera un pase de diapositivas. Como si cuando vosotros pulsáis un botón para saltar, por ejemplo, en el juego no pasa nada hasta que han transcurrido varios milisegundos o segundos. Hay como un retraso que es desagradable. Así que, en esencia, nuestro objetivo es intentar que el juego se actualice 60 veces por segundo y que se dibuje 60 veces por segundo. ¿De acuerdo? Bien, estos son los cuatro atributos. Ahora vamos a añadir funciones. Así que, coma, vamos a añadir una función llamada iterar, lo que significa que va a repetirse algo. ¿De acuerdo? Por si no conocéis la palabra. Ahora, dos puntos, function, le damos los argumentos de función. En este caso vamos a aceptar un argumento llamado registro temporal. ¿De acuerdo? Para declarar la función ponemos las llaves, como siempre. Y ahora, en un momento vamos a rellenar esto. Ponemos una coma. Otra función. Se va a llamar detener, que nos va a servir para parar el juego. Función, de nuevo. ¿De acuerdo? Otra función, que se va a llamar actualizar, function. Y aquí vamos a escribir, de nuevo, registro temporal. Y luego, también dibujar. Función, registro temporal. Bien. Actualizar y dibujar van a tener que realizarse 60 veces por segundo, como os he dicho. ¿De acuerdo? Y ahora vamos allá. ¿Cómo hacemos que la ejecución se capture y dé vueltas, digamos, hasta el infinito, sin salirse nunca? Y lo haga, además, a 60 veces por segundo. Si echáis un vistazo a mi otra serie de Java, veréis que eso involucraba unas complicadas fórmulas matemáticas que no todo el mundo lograba entender y, además, costaba acertar escribiéndolas. Por suerte, con las tecnologías HTML5 y con los navegadores, todo esto es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Porque el navegador lo hace por nosotros. Así que, lo primero que vamos a hacer es iniciar este atributo llamado IDE Ejecución. Bien. Para utilizar cualquier atributo o cualquier función de un namespace, de un espacio de nombres, siempre tenemos que usar ese espacio de nombres. Es decir, para acceder a IDEjecución, primero tengo que escribir bucle principal. Y para acceder a su IDEjecución, tengo que escribir punto IDEjecución. ¿De acuerdo? Así accedo a su atributo. Para iniciarlo, tengo que escribir igual y ahora simplemente vamos a utilizar, como os he dicho, las posibilidades del navegador de sincronizar nuestro juego a 60 veces por segundo. Para ello, usamos el objeto window, que es ventana. ¿De acuerdo? Punto. Esto es un poco largo. Se llama requestAnimationFrame. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Traducido podríamos decir que es solicitar cuadro de animación. Como cualquier otro programa o como nuestro juego, el navegador web, es decir, Chrome en mi caso, pero puede ser cualquiera, como os dije, Firefox, Opera, lo que sea. ¿De acuerdo? Como cualquier otro programa, el navegador se ejecuta 60 veces por segundo en el sistema operativo. Con este método, lo que hacemos es que cada vez que el navegador hace una de esas ejecuciones, nos pasa, digamos, una oportunidad de ejecutar nosotros nuestro código JavaScript. ¿De acuerdo? Así que, si el navegador se ejecuta 60 veces por segundo, nos lanzará 60 veces por segundo, digamos que este evento o esta función, para que nosotros la recojamos en JavaScript y la usemos para actualizar y dibujar nuestro juego. Con lo cual, no tenemos que preocuparnos de ninguna matemática o cosa especial. El navegador va a hacer por nosotros el trabajo de sincronizar el juego a 60 veces por segundo. Bien, para que esto funcione, tenemos que incluir una cosa en los argumentos, que va a ser lo siguiente. Bucle principal punto iterar. ¿De acuerdo? Esto puede que os confunda. Acabamos de llamar al método iterar, a la función iterar, dentro de la propia función iterar. ¿Por qué? Bien, en JavaScript existe una cosa llamada callback. Os lo apunto por aquí. Esto son unas funciones, esto, perdón, esto es una propiedad de cualquier función como iterar o detener. El callback significa que podemos incluir una función, como es por ejemplo iterar, y cuando, por ejemplo, en detener, si incluimos una función aquí, cuando detener se ejecute con todo el código que tenga dentro, por ejemplo, imaginad que tiene 100 líneas de instrucciones, pues esas 100 líneas se ejecutan, y cuando terminan de ejecutarse, le toca al callback. Es decir, cualquier función que pasemos como argumento, se ejecutará al final de detener. ¿De acuerdo? Pues en este caso hemos hecho lo mismo. Cuando RequestAnimationFrame termine de ejecutarse, llamará a bucle principal iterar, lo cual volverá a llamar a iterar, que a su vez volverá a llamar a RequestAnimationFrame y otra vez iterar. Esto en la práctica significa que este método, cuando lo ejecutemos por primera vez, va a comenzar a repetirse hasta el infinito, lo cual, efectivamente, va a capturar nuestro juego dentro, y va a hacer que se ejecute hasta el infinito. Como no quiero que os sobrecarguéis de información, vamos a dejarlo aquí por ahora en este episodio. Recordad suscribiros, por favor, dejadme comentarios o lo que queráis. Y en el próximo episodio, seguiremos desarrollando nuestro bucle principal. Gracias.